Lo que imagines, puede hacerse realidad. Contrata un plan más por menos internet 3 GB de Telcel desde $539 pesos y llévate un increíble smartphone sin costo. Las modelos anteriores, que teníamos en el Spring, en el Fall, teníamos instalados precargados Sony Imagination Studio Suite 2, en la cual tenía Vegas Movie Studio 10, Acid 8, Soundforge versión 5 y DVD Architect, que se teníamos instalado en esas temporadas. Para el Summer, tenemos ahorita cuatro de las cinco aplicaciones que teníamos antes. La única que no tenemos ahora es PhotoGo, que también estaba en las versiones anteriores. Y tenemos las mismas versiones para Acid, Soundforge y DVD, excepto Vegas, que tenemos la versión 11, que es la más reciente y es la versión que te deja hacer ediciones en 3D. Aquí tenemos Acid, en la cual puedes agarrar diferentes loops y crear diferentes clases de músicas. Y aquí tendríamos Vegas, ahorita no tenemos ningún contenido, pero esta sería Vegas Platinum 11, en la cual tú puedes hacer 2D y 3D también. La mayoría de los modelos, tenemos la serie L, la L, 2D y 3D, en la serie S, S13 pulgadas, S13P y la S15, la serie E14P, todas las tiene, la serie E14, todas excepto la de Pentium y excepto la E11. Bueno, vamos a ver los puntos más importantes a destacar en el nuevo software. Uno de los principales puntos a destacar dentro de esta actualización es que vamos a poder editar contenido en 3D a partir de un contenido en 2D y la ventaja también es que vamos a poder visualizarlo no solamente en un televisor o en un proyector 3D, sino también lo vamos a poder visualizar en una pantalla convencional a partir de los diferentes tipos de 3D que vamos a incorporar en nuestro software. Este software me va a dar resultados profesionales sin necesidad de, bueno, a lo mejor crear algo como tan... o meterme tanto en el software, es decir, este software es demasiado intuitivo, lo cual me va a permitir que, bueno, yo pueda realizar ediciones de manera súper sencilla y con resultados profesionales. Entonces, bueno, si quieres vamos a revisar el software. En este caso, uno de los puntos importantes es también la posibilidad de poder tener el multiángulo. Tú puedes tener, con una sola cámara de video, puedes grabar diferentes tipos de escena y después ir ajustando tus videos. Yo, por ejemplo, aquí tengo 3 videos, ¿sí? Con el audio del mismo, pero yo puedo ir checando o puedo ir acomodando este tipo de contenido. Puedo ir desvaneciendo, puedo ir incrementando la opacidad o la transparencia de los mismos para tener resultados como este. Por ejemplo, yo puedo estar revisando los multiángulos que yo voy teniendo en mi video. Esto está realizado con una sola cámara, pero al tener diferentes tipos de ángulos yo puedo ir intercalando entre esos videos o entre esos movimientos de la cámara para obtener resultados como este, ¿no? Lo que puedo también hacer es, si se alcanza a percibir un poco, puedo, bueno, aquí ya se me fue, hasta que avance un poquito, puedo tener la parte de 3D. Este 3D yo lo puedo hacer de una manera súper sencilla. Simplemente selecciono la parte del video o todo el video, como yo lo necesite. En la parte de mi previsualización tengo esta opción. Voy a darle clic y voy a elegir qué tipo de 3D es el que yo quiero visualizar. Ya sea anaglífico, que es el que tenemos ahorita en este momento, con los lentes, ¿no? Con color rojo y color azul. O vamos a tener también el paralelo, el cuadro a cuadro, etc. Esto dependiendo de las necesidades que vayamos a tener en nuestro video.